Gracias por continuar con nosotros en esta temporada de fin de año en vista de que hay un poco más de ingresos en las familias salvadoreñas, muchos aprovechan para comprar electrodomésticos en promociones y ofertas, pero hay que tener mucho ojo antes de hacer estas compras. No olvide verificar alguna información que es importante conocer antes de comprar el producto. Y para comentarnos precisamente sobre este importante tema nos acompaña como cada martes y jueves, Julio Osegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Hola, Célida, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué elementos deberíamos nosotros tener en cuenta antes de comprar un electrodoméstico? Fíjate que el tema de los electrodomésticos es un, digamos, una opción muy recurrente en esta época de fin de año, que uno dice le voy a regalar a la mamá, al hermano, a quien sea, un extractor o un televisor, un cositas que pueden ser útiles para el hogar. Y ahí vamos a tener un gran abanico de posibilidades que las personas van a tener a su disposición. Va a haber artículos con garantías, sin garantías que tal vez puedan ser más baratos, pero que tal vez a la larga nos puedan salir más caros porque no va a haber un respaldo. Va a haber algunos que vamos a decir, bueno, vamos a comprar de contado. Va a haber otros que vamos a decir, no, no me alcanza, así que voy a pedir un crédito para poder adquirir este artículo. Y ahí dentro del tema del crédito va a haber algunos que vamos a ir a establecimientos comerciales que me van a dar el crédito de ellos y va a haber otros que vamos a decir, no, voy a ir a una institución bancaria, a un banco para que me dé el crédito y adquirir un determinado bien. Y todas las opciones van a tener sus propias características. Algunas me van a salir más caras que otras y va a depender bastante de la opción, va a depender bastante del establecimiento que escojamos y de ahí depende, de ahí eso quiere decir que tenemos que ser bien conscientes, bien responsables y bien informados para tomar una buena decisión de consumo. En el caso de que decidimos comprar un producto a plazos, es importante que nosotros conozcamos las tasas de interés que nos están cobrando. ¿Cómo lo calculamos? Verás, es obligación de todos los establecimientos, de todos los comercios, decirle a la persona consumidora que si va a adquirir a crédito un artículo, cuál va a ser la tasa de interés, porque uno tampoco puede andar comprando a ciegas. Uno, esa información la tiene que tener y la tiene que exigir. Entonces, de repente puede ser que un establecimiento le diga a uno, vaya, mire, yo le voy a cobrar el 20% de interés anual, por ejemplo, que por ahí puede ser que ande el tema de las casas comerciales. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que este interés que estos establecimientos me cobran no me lo pueden cobrar de una sola vez, sino que tiene que ser a saldo diario, porque, por ejemplo, un artículo que valga 100 dólares no me van a cobrar 20 dólares ya planos, sino que me van a tener que ir cobrando dependiendo de los abonos a capital que yo haga mes a mes. Entonces, el primer mes puede ser que sí me cobren sobre los 100, pero el segundo mes me tendrán que cobrar, por ejemplo, sobre 900, porque yo aboné 100, 10 a capital. Y así sucesivamente, el cálculo de ese interés tendrá que irse calculando en el momento en el cual yo lo pago y en el momento en el cual se tienen que tener en cuenta todos los abonos a capital que yo he hecho previamente. Pero eso significa que la cuota tendría que variar mes a mes con cada pago, ¿o no? Hay algunos establecimientos que hacen eso, que varía la cuota mes a mes, y hay otros que utilizan una tabla de interés compuesto, que eso facilita tener una cuota única y lo que sucede es que al principio uno abona bastante a intereses y poco a capital y a lo largo del crédito se va invirtiendo esa proporción. Como a la mitad del plazo uno abona casi lo mismo de interés y capital y al final uno abona bastante capital y poquito a intereses. Ahora, siempre o por lo general nosotros damos una prima, ¿la tasa de interés se calcula quitándole esta prima? Claro, por supuesto, desde luego que el interés tiene que ser calculado a saldo diario en el momento que yo pago una prima, esta prima se extrae del saldo total. Entonces, si te dijeron, no, este artículo vale 100 dólares y doy una prima de 25, eso quiere decir que el interés de la primera cuota no se va a calcular sobre 100, sino que es sobre 75, porque 25 ya los pagaste. De una forma muy práctica y quizá para que podamos entender un poquito más, si compramos un electrodoméstico que nos cuesta 300 dólares, ¿cómo calculamos los intereses? Imagínate que te dicen un interés del 10% para hacerlo sencillo. Eso quiere decir que yo voy a pagar 3 dólares de interés por el saldo total. Entonces, si yo no abonara capital nunca, quiere decir que yo tendría que estar pagando 3 dólares mensualmente y al final del plazo pagar los 300 dólares, por ejemplo. Pero, como yo estoy haciendo abonos a capital, puede ser que yo abone 10 dólares, 20 dólares, en el siguiente mes no me tienen que calcular esos intereses, ese 10% no me lo van a calcular sobre 300, sino únicamente sobre el saldo remanente que me vaya quedando después del abono a capital. Y, como decíamos, ahí puede haber tablas de interés compuesto que me digan, no, le vamos a hacer el cálculo de todo el crédito para que usted vaya... Para que pague una sola cuota. Una sola cuota, cabal. Gracias, Julio, por acompañarnos. Y, bueno, es importante destacar que los consumidores somos los primeros observadores y debemos estar muy atentos. Y saber también que todas las personas tenemos a disposición el 910, teléfono amigo de la persona consumidora para cualquier consulta, y la página web que es www.defensoría.gov.es. Perfecto, te esperamos la próxima. Para servirles.